Los pedales de Michael Handao para vender. Así que fans de Michael Handao, aquí tenéis vuestros pedales. Así que hablar con Alcimisi Factory, si queréis los pedales de Michael Handao. Aquí estamos en LA Designs con Davey, aquí está. Están arrodillados entre la pedalera y aquí tenemos los pedales. Esto es el cielo, amigos, el cielo. Aquí tenemos a Pablo, a Nacho. Y este es el rack. Y pedales y más pedales. Aquí en LA Sonsai.